La pena mía de sangre española Soy de Arenda y de cheluz de vera Todito los y rusas en Cuba No tanto, pa' todo hombre que viene de España De Barcelona, de Madrid, de Alicia Todo el mundo que está pues nací en Sevilla Todos, todos los y rusas en una fiesta en la plaza de coros Y los cobrinos valientes ofrecien sus frutos al de la mujer Todos, todos los y rusas en una fiesta en la plaza de coros Y los cobrinos calientes ofrecien sus frutos al de la mujer ¡Adiós, Puerto Rico! La pena mía de sangre española Soy de Arenda y de cheluz de vera Todo el mundo que está en la plaza de coros Y los cobrinos calientes ofrecien sus frutos al de la mujer Y los cobrinos calientes ofrecien sus frutos al de la mujer Un paso a nombre que viene de España ¡Adiós, Puerto Rico! ¡Adiós, Puerto Rico! ¡Adiós, Puerto Rico! Y los cobrinos calientes ofrecien sus frutos al de la mujer ¡Adiós, Puerto Rico! Y los cobrinos calientes ofrecien sus frutos al de la mujer ¡Adiós, Puerto Rico! ¡Adiós, Puerto Rico! ¡Adiós, Puerto Rico! ¡Olé!